Ya es Black Friday y la gente lo sabe. Con mucha afluencia de público. Y es normal porque los comercios tienen hoy rebajas en numerosos productos. Pues mira, merece muchísimo la pena porque tenemos todos los artículos al 20%. Tenemos aquí todos los artículos navideños, menos los nacimientos, que están todos al 20% de descuento. Todo esto, al 50% que encuentran los chalequitos, que quedan muy monos. Y no solo descuentos, también hay campañas y regalos en algunos establecimientos. Para hacer aún más goloso este día que muchos aprovechan para comenzar las compras navideñas. Hacemos también una campaña dentro de las financiaciones, de los seguros, con dos meses gratis o financiaciones sin intereses, etc. Tenemos un regalo de un pañelo o de un collar. Y además los descuentos, en muchos casos, no acaban hoy. Se alargan durante el fin de semana. El sábado también por la mañana, de 10 a 2, seguiremos abiertos y con los descuentos. Hasta mañana sábado, que incluso abrimos también por la tarde. Y tenemos hasta mañana descuentos del 20% en todo. El domingo abrimos de 11 a 8 de la tarde. Que por eso me reitero que es el pistoletazo de salida, el Black Friday, porque ya a partir de este domingo ya abrimos todos los domingos. Por eso desde los comercios de Ceuta animan a todos a salir a la calle y aprovechar estas rebajas.